con mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas tardes Honduras, bienvenidos jugadores a nuestro segundo sorteo de hoy lunes 5 de agosto del 2024. Qué alegría poder acompañarles en un sorteo más. Cuando el reloj marca las 3 en punto de la tarde, te saluda Ana Gámez en compañía de Tatiana Varela. Buenas tardes Ana, qué placer acompañarte en nuestro segundo sorteo dando inicio a esta semana. Te deseamos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión y en esta ocasión Ana será la encargada de darte a conocer los 3 números ganadores en Pega 3. Así es jugadores, pero tengas tu jugada en mano porque vamos a conocer estos 3 números favorecidos en Pega 3. Muchísima suerte porque vamos a conocer este primer número y este es... Atentos. 46, segundo número. Atentos. 86, tercer y último número. 26, con gusto reitero los números ganadores. 46, 86, 26. Muchas felicidades a todos los que pegaron y ganaron junto a Pega 3 y ahora los dejo ganando a Loca Tracho junto a Tatiana. Gracias Ana, así es querido jugador, te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer los dos números favorecidos para premiados. Pero antes, como puedes observar, me encuentro con la grata compañía de nuestro notario, quien le da transparencia a nuestro segundo sorteo en este día. Te deseo muchísima suerte porque llegamos a conocer el primer número favorecido y su primer dígito seleccionado en premiados es... El 9, segundo dígito. 3, número favorecido, 93, con su catrachada, Chancho. Segundo número ganador, su primer dígito. 3, segundo dígito. 2, número favorecido, 32, con su catrachada, Catrachitas. Los números ganadores para premiados son... Posición 1, 93. Posición 2, 32. Muchas felicidades. Es momento de que ganes mucho más con Juga 3. Conoceremos los tres dígitos que forman el número afortunado para esta tarde. Suerte porque el primer dígito seleccionado es... 2, segundo dígito. 2, tercer dígito. Y este es... El 4, número favorecido para esta tarde en Juga 3 es el 224. Muchas felicidades. Vamos a multiplicar 60 veces tu inversión para esta tarde conociendo el número favorecido en diaria. Pero antes vamos a incorporar nuestras esferas dentro del juego. Te deseo muchísima suerte, querido jugador, y aprovecho este momento para recordarte que yo soy diaria porque creo en mis sueños. Y vos, porque sos diaria. Recuerda que podés adquirir tu jugada favorita en los más de 3,500 puntos de venta en Loto a nivel nacional o ingresando en loto.h. Suerte porque conoceremos el primer dígito que forma el número ganador en diaria y este es... Suerte. 0, segundo dígito. 7, número favorecido 07 con su símbolo de sueños, navaja. Si sos jugador para Multi-X, Ana te dará la suerte. Así es, jugadores, pero tengas tu jugada de Multi-X porque vamos a conocer esta esfera favorecida para esta tarde. Muchísima suerte porque la esfera favorecida es... Atentos porque esta es 2X. Recordá que tu premio se multiplica por 2 en diaria y si eres jugador para más uno, muchísima suerte porque vamos a conocer ese número favorecido. Atentos porque este número es... 9, con gusto repito los números ganadores. Para diaria 07 con su símbolo de sueños, navaja. Para Multi-X, 2X. Para más uno, 07 más 9. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo a las 9 en punto de la noche, Tatiana. Así es, Ana. Esperamos llevarte muchísima alegría y diversión en nuestro próximo sorteo. Recuerda que Loto te cambia la vida. ¡Ay, qué bonito! Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo...